Corre por Gloria Corre por Cristina Corre por Santi Apúntate a la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas Corre por ti y por todos los pacientes que se benefician con las ayudas a la investigación que se obtienen por el simple hecho de que tú corras Corre por mi, corre por ti Corre por mi, corre por ti Corre por mi, corre por ti Corre por mi, corre por ti